Amor, amor, amor Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú ¡Lo cantamos! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Rezando la oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te trabaste Aquí en mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Si tu sangre Corre por mis venas Si mi sangre ¿Qué? Me contigo Eso ¡Panita hacia arriba! Sigue, 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 sigue Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no sabes Por más que duele a ver tu foto Te entiendo a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Qué? Ya no sé Tu recuerdo ¡Vamos, Ricky! Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Quédate otra vez No se va Y eso la espérmica se ríe ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! A ver cómo dice Situación es difícil Algo interno no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero No, por favor, mírame Mientras que estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo? ¿Cómo decirme que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí No, como dice Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás ¡Arriba! ¡Esa! Otra vez lo cantamos Y te vas Y te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Sigue, sigue, sigue Para los que se portan mal Mira alguno acá No hay alguno que se porte mal, no, eh Gracias A ver, me ayudan Sí Claro que estoy llorando No es que acaso esperabas Que te haga una fiesta Como despedida Aplaudir que te vas Destrazando mi vida Y al irte me vaya corriendo A pedirle adiós Que, que bendita No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma No obligas a odiarte Hoy te ríes de mí ¿Qué? Pero vas a volver a buscar Y te advierto Que voy a vengarme ¿Cómo dices? Vas a ver Vendés a pedirme perdón Y no dudo Que me indicarás Con un beso Mis labios Tu piel ropa Para que me toquen mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido ¿Por qué? Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte amante ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Esa! ¡Oh! ¡Oh! No te olvidé Aún te sigo creyendo Y aunque a muchos me pasó Y la vida nos cambió Si yo vivo el sentimiento ¿Qué pasó? Toda la vida traté De ignorar como dolías Y el haberme conformado Al tenerte a mi lado Ha sido absurda dolía A ver si me ayudan Perdón si no te sobra mal Yo sé que Amores como tú Hoy sé Solo se viven Una vez ¿Qué? Solamente me queda Abrazar lo que hacemos Un día ¡Qué agonía! A ver ¡Majitas arriba! Vamos Laguna Blanca Cantamos de nuevo Perdón si no te sobra mal Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué agonía! ¡Eso! ¡Siguen las palmitas arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Cómo me duele! ¡Pero me gusta! ¡Me rías! Yo sé ¿Y qué? Sin embargo, si en mí lo encontréis de felicidad, tal vez alguien más te la dará. ¿Cómo dice? Tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó. ¿Y yo qué? Cómo me duele, ay, cómo me duele. Sigue, sigue. No bailamos, no bailamos. ¡Qué chicas! Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós, te llevas mi corazón. Ay, no sé si pueda volver a amar. ¿Por qué? Porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, tanto amor me diste tú. Me marchó y yo se creeré. ¿Y yo qué? Cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, sí, arriba, arriba. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por su silencio, por sus aplausos, por su respeto. Muchísimas gracias. Ustedes hacen que esto sea una fiesta. Así que fuerte el aplauso para todos ustedes. ¡Arriba! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará un desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Mira, la primavera llegó y yo contigo hice un mundo en donde brillado es tú. Y creo que estés feliz, pero sé que queda en ti. Y creo que estés feliz, pero sé que queda en ti. ¿Cómo dice? Y hoy... Pero sé que por algo me hace recordar, quizás con ella me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente y nada más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Palmitas arriba! En nombre de Miguel, Jota, Cristian, Germán y quien les habla, Ángela Garay. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para todos ustedes. ¡Arriba! ¡Eso! Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¡Estraordinaria, Ángela! ¡Estraordinaria presentación! Bienvenida por segunda vez a este escenario. Nos hiciste bailar, nos hiciste vibrar. Gracias. Me encanta de verte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el respeto, como siempre lo digo. Ustedes hacen que esto sea una gran fiesta. Es cierto. El público, el público es el que nos ama todas las noches. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y hoy te vas, te vas, te vas. Dice la canción, ¿eh? Dice la canción, ¿eh? Dice la canción, ¿eh? Gracias.